Con Chanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este subprograma. Y hoy me acompaña para conducirlo mi adorado Emilio Morales. Hola, feliz de estar. Y mira qué invitada has tenido. Ay, sí, cómo te extrañábamos. Pero mucho, Ivonne Montero. Ahí está Ivonne Montero con nosotros. Aquí estamos. Y esta canción que estábamos oyendo es de, la está cantando Ivonne Montero y J1 Punto Música, que es con David Gómez, que es el que la compuso. Sí, 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 canción muy bonita que escribí en Colombia, que le propuse aquí a mi bella Ivonne Montero. Pero, ¿cómo la conociste? Yo la conocí porque hace un año estuvimos haciendo una canción con otra gran artista mexicana que admiro y respeto mucho, Cristina Austase. ¿Qué? Cristina Austase. ¿Eustase? Eustase. Ah, sí, sí. De las mujeres del regional. Algo tenía que ver con el ex de Jenny Rivera. Algo tiene que ver, sí. Cristina Austase, sí. Ah, no sé si esa historia. Creo que se casó con ella. Ah, oye, que nos la acuerde o venimos otra vez y que nos la acuerde. La verdad, ella no la conozco, pero... ¿Y ustedes se conocieron por? Yo la conocí a Cristina en unos premios en Colombia hace cinco años. ¿Qué tiene que ver Cristina? No, pues con Ivonne digo, ¿cómo te conocieron? Ah, bueno, no. Es que a Cristina no la conocemos, pero a Ivonne sí. Primero lo primero. Es que somos así, mira. Sí, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. Pues compartí en la misma agencia de manejo y Carla me presentó a Ivonne. Estaban grabando Top Chef en Colombia, Ivonne fue a un programa y bueno, una cosa llevó a la otra. Es una canción llena de mini coincidencias. Y esta canción se llama Si me dejas. Sí me dejas. No es si nos dejan. No, si me dejas. Ah, si nos dejan es otro, que también es muy buena. Esa es una bachata deliciosa. Si me dejas, ¿qué? Si me dejas, te voy a querer toda la vida. Si me dejas, vamos a ser felices. Si me dejas, vamos a compartir los mejores momentos de la vida. Si me dejas, vamos a bailar una bachata deliciosa, la vamos a gozar. Y si me dejas, vamos a ser compañeros de vida. Esa es la idea. Pero tú tienes ese sabor y bueno. Me encanta, mi amor. Tú sabes que yo soy bailarina a morir, me encanta la música, me encanta la música latina, caribeña. Bueno, ¿sigues con tu escuela? No. ¿De lanza? No, esa la quité ya hace algunos añitos, ya tiene dato, pero estoy por inaugurar, que por supuesto te voy a hacer llegar la invitación, un spa muy cerquita de allá del sur, para que vayas y te hagas tus tratamientos y apapacharte delicioso. Y a ti también me quiero. Gracias. Les voy a decir, de Ivonne Montero, la conozco hace muchísimos años, nos conocemos, siempre ha tenido la amabilidad de estar conmigo cuando yo la llamo para hacerle una entrevista. Siempre vas a ser bienvenida aquí para lo que quieras decir, para anunciar un tampa, lo que tú quieras hacer. Pero te voy a decir lo que me encanta de Ivonne, es tan luchona, que siempre la veo luchando en un obra de teatro, en una telenovela, ahora cantando en su escuela de baile. Pero es que es buena persona, hasta parece que ya nos pagó el cheque, ¿verdad? Ya nos cayó la transferencia, pero eres buena persona. Gracias, mi amor. No, imagínate qué puedo yo decir de ustedes también, que también, pues, como quiera forman parte de la vida de un artista, ustedes son el vínculo real que tenemos nosotros prácticamente directo, a través de nuestra experiencia, de nuestra transparencia también con ustedes, es que nosotros podemos llegar al público y justamente de eso se trata, mi amor, hacer una sinergia, hacer mancuerna. Ah, bueno, yo fui a su boda. Sí. De Ivonne. Fue la única boda a la que yo he ido donde la novia estaba vestida de negro, se veía divina. También se casó de blanco, pero en la iglesia se casó de negro y en la civil se casó de blanco. Así es. Y ahí me sentaron con Bárbara de Regil, yo no la conocía, creo que nadie la conocía. En ese momento estaba ella así, estaba... Y la llevé, la llevé con Billy Robson y le dije, yo creo que esta chava a... Después de la boda de Ivonne, nos fuimos a la fiesta y cumpleaños de Billy Robson, le dije, y me la llevé a Bárbara, le dije, yo creo que esta chava... Va a ser una superestrella. Dijo, ah, pues tiene que hacer casting y le optó a dar el teléfono. Y ya ha hecho películas con Billy, ¿eh? Creo que después ya lo hizo. Tremendardista. Tremendardista, Barbarita, le mando un beso. ¿Y cuáles son los planes para Si Me Dejas? Cuéntanos, mi querido Che Guevara. Bueno, volviendo a la canción, una canción muy picante, muy rica, muy sabrosa, muy latina, y nuevamente que habla de volver a creer en el amor, de dejar eso atrás como esa época del picaflor, del bandidaje, y dame la oportunidad que yo era loco, pero por ti soy otro. Y ahorita, bueno, a promocionarla, a cantarla en todos lados, que llegue a todos los oídos posibles, tanto en Colombia como en México. Para mí es un sueño estar aquí en estas tierras. Y anda. ¿Ustedes vas a andar? Andamos promocionándola. Y andamos, pero promocionándola. ¡Uy, no, eso ya! ¡Híjole! Ola, pero no le has tirado la onda, amor. ¿Ustedes no se vieron el videito de la canción? Sí. Sí. La tarea es ver el video de la canción. Es muy guapo, mi querida Shanille, es bellísimo, es muy talentoso. Pues están saliendo. No, no estamos saliendo. Somos compañeros de trabajo. Sí debo confesarlo, que hay una química muy hermosa que logramos descubrir. Mira, él se está moviendo los labios. Y eso en psicología, ¡y tú también! Ya eres psicólogo tuyo. ¡Pastosicólogo! Bueno, pues, ¿qué crees? Serías muy suertudo. Pues sí, pues sí, total. La verdad. Porque no hay muchas mujeres como Iván. No tengo ni la menor duda. Chambeadores, moderada, gran madre, súper artista. Parece que me están vendiendo. La compro, la compro. Lo que sí te debo decir es que estamos muy contentos. O sea, yo creo que ambos estamos cumpliendo un sueño maravilloso. Porque a pesar de que yo ya tengo más de 25 años en esta carrera, como cantante alrededor de 10... Espérame, pero tú... Pues sigo cumpliendo mis sueños. ¿Estoy equivocándome o tú empezaste? El primer novio que te conocí era uno de menudo. Un ex menudo. ¿Y cantabas con él? Cantaba con él. Bueno, componíamos temas. ¿Te acuerdas del... No que hicimos dueto, pero sí cantabas. ¿Con quién era? Roff. Roff. Roff, ¿qué pasó con la... Ahí no es lindo, lo tuvimos aquí. No, él... Ah, sí. ¿Hace mucho, lo tuvimos? No, extraordinario, también muy talentoso, gran compositor, productor, arreglista. Él, bueno, no sé, ¿qué será de su vida? Ese fue cuando tu primer... Sigue haciendo como música vino. Sí. Ah, hace poco no sabía. La verdad es que hace mucho que no se dé, pero bueno, le tengo un gran cariño en mi corazón. Tiene un espacio maravilloso. Y le deseo lo mejor donde quiera que te encuentres, Roff. Oye, y aparte de esta canción de Si me dejas, que te voy a amar toda la vida, que te compuso nuestro querido Juan David Gómez, J1.música en sus redes, este... ¿Cómo anda tu corazón? Yo estoy feliz, estoy tranquila, estoy contenta. En ese sentido, mi corazón está lleno en el tenor este de mi familia, en mi casa. Porque el último novio que te conociste, Pascasio. Pero de... Sí, pero ya tiene eso, como siete años. Hace mi último novio, tanto Dios, ya llovió. Sí, pero ahorita no andamos hablando de eso. No andamos hablando de eso. ¿Fue tu último novio? Sí, exactamente. Estamos hablando hace siete años, por ahí así. Ay, no, pero no parece tanto. Hace bastante ya. La verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz, estoy plena, me siento una mujer realizada. ¿Y dirías que eres una vía de J1.música? No, somos una gran mancuerna musical, yo lo quiero mucho. ¿Pero si se te declara? ¿Le vas a decir que sí? No, yo podría negarme a J1.música jamás en la vida me podría negar. No, un niño talentoso. Sería muy fácil enamorarse de una persona tan talentosa, aparte tiene un corazón precioso, viene de una familia divina que compartimos en ese sentido valores. No es que lo conozca demasiado, pero sin duda, y no me dejaras mentir, J1, que fuimos afines. Fuimos afines en la cuestión musical, fuimos afines en la cuestión... No, eso no ha llegado... No, pero fíjate que el video, el video hay un beso que ni siquiera fue planeado. El video fue totalmente pura química, puro fuego y estábamos ya tan metidos en la película. Y nuestras bocas nada más acercaron. Yo creo que estás estorbando, Xelena. A ver, ¿cómo fue el beso? Con mucho amor. ¿Cómo fue el beso? Fue bonito, ahí lo pueden ver. Y por ahí está circulando un bailecito que hicimos en un... No, 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 no. Ayer en la presentación, a medios, ¿verdad? Terminamos de cantar el tema. Beso, beso. Ay, no, espérense. Sí, es que al momento de filmar el video, sí. Acuérdense que el amor, el dinero y la tos no se pueden ocultar. Lleva siete años, virgen. ¿A qué nos hemos esperado? Ay, no, Dios mío, ya no me digas eso porque me pongo a llorar. No, no estemos para llorar, estemos para ser felices. Claro, pues siete años sin novio, la conozco y no se va a meter con cualquiera. Ah, pero... A menos que sea novia. Ok. Eso que ni qué. O sea, bueno, estoy sola, pero no abandonada. No, pero ya, ponte las filas con la abandona. No, esa es soltera, pero no sola. Ah, estoy soltera, pero no sola. Mi amiga hermosa, Ivonne, no te lo cuento en un minuto. Oye, ¿y tú has visto a Antonella? Antonella muy bien, hermosa, creciendo divina. Estamos ya, vamos a entrar a procesos de estudios. Te escuché el otro día, tal vez un poco molesta. Tienes 30 segundos. Un poco molesta porque ya cómo te joden de que... Sí, porque me exigen algo que no depende de mí, depende de Dios, depende de los médicos, depende de su cuerpo, y depende de ella. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Gracias, gracias por todo. Un placer, éxito, éxito. Descárguenla en todas las plataformas, estamos... Y bueno, ya tenemos a esta preciosa amiga mía, que la conozco desde que entró en la cárcel en Perú. Así fue como la conocí. Y ella es nada más y nada menos que Laura Bosso, que ha sido la estrella de todos los reality shows. Todos los que no ha ganado en primer lugar, creo que los ha ganado todos, y ya está aquí. Ha ganado, ha ganado por el primer hecho de estadio, porque es una mujer tan polémica y también tan querida por la gente que... Pero sin embargo está en MasterChef y decidió abandonar, y ahorita ya la tenemos aquí para saber qué es lo que realmente pasó. ¡Hola, Laura Bosso! ¡Hola, mi reina! ¿Cómo sigue tu marido? ¿Sigue vivo? Sigue sobreviviéndome. Es que contigo, pobre hombre, Dios mío, pobre hombre. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Laura. ¿Cómo es eso de que abandonaste un reality? Nunca lo habías hecho. ¿Por qué lo abandonaste? No entiendo. Mira, te cuento. Por un lado fue muy bueno reconectarme con mi familia y con mis raíces y la comida. Pero por otro lado, la energía negativa que existía, la falsedad, la hipocresía en el team Hielitos, me llegó altamente porque sacó muchas cosas malas de mí, ¿me entiendes? O sea, ¿es cierto que Ferca te hacía trampas? No Ferca, todo el grupo de Hielitos, de Ferca, Yahweh, Rosana, Lizeth, en fin, todas ellas. Bueno, pero ¿qué importa en todos los realities que has estado? Y además vivías en las casas. Sí, aquí no vivías. Aquí no te quedabas a dormir con ellos. ¿Qué te importa? No, era muy diferente lo que yo vivía en los realities, donde yo, digamos, me defendía y me reía y hacía muchos chistes. Y era una persona totalmente divertida, sobre todo, que acá, porque primero a mí la cocina me costó bastante poder sacar lo mejor de mí, uno. Entonces, ya de por sí yo estaba luchando con una inseguridad que tenía, porque pues desde chica mi madre me decía, esta no sabe cocinar, es mala, en fin. Entonces, para mí ya era difícil, uno. Y dos, que te hagan trampas, te escondan la comida, hablen a tus espaldas, se hagan los buenos delante tuyo. No solamente lo digo yo, Haroldo lo acaba de decir, la única persona que será. Pero ¿a ti qué te importa que hablen a tus espaldas desde cuándo? Laura, has aguantado cosas fortísimas en la vida. La cárcel, la cárcel, los engaños de Cristian Suárez, tu ex marido, demandas de él que te quería sacar dinero. ¿Qué te importa que hable mal ya hoy? O sea, no puedo creer que te haya sacado, no me entendieron. No me importa que hablen mal. Con Cristian, por cierto, llegamos a una solución y ya no tengo ningún problema con él, por cierto. ¿Le diste dinero? No, no pagué nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Logramos tener una reunión bien y todo se solucionó y nunca gasté un solo centavo. Lo que quiero decir es que esto, más allá de la energía negativa, aparece en mi vida en un momento en que yo ya no estoy para aguantar nada. Porque tengo otros proyectos fuera, porque tengo mil cosas que hacer. Lo de tu película, que vas a hacer tu película y que dijiste que querías... Ya está. Y Tati Cantoral fuera tú. Sí, sí, eso es la serie, pero el documental de VIX ya se va a ver en septiembre, ya lo anunció VIX. Ah, ya lo grabaron. Ya, entonces, ¿sabes qué? Basta, yo dije, ya esto la verdad no va para mí, no me sentía cómoda. Ya cuando Lisset mencionó a Haroldo para maldir dinero, Haroldo para mí es como un nieto, lo amo. Yo dije, no, me voy yo, no se va a ir Haroldo. Y ahí dije, váyanse todos al carajo, se acabó, ya no más, ya no aguanto más. Encima, mi querida, tenía toda una mano quemada, absolutamente quemada, que se vio que yo puse la mano en la parrilla, bruta bestia, ¿me entiendes? Como soy yo, no me di cuenta que ya estaba prendida y me quemé toda la mano. Entonces, me tenían que infiltrar la mano derecha. Entonces, dije, no, a ver, yo con dolor y con toda esta situación, ¿me entiendes? O sea, pero en pocas palabras, nunca serías novia de Yawi. De Yawi. O sea, por favor, o sea, primero que yo no me interesa tener novios. Segundo, no me interesa tener novios menores, ni mucho menos. Si algún día tengo un novio, será de mi edad o mayor que yo, no me interesa. Y dos, prefiero los perros mil veces en mi cama, un bonito perro que te apapache. Y no, no, no. Ahorita estoy en los últimos años de mi carrera y quiero dedicarlo 100% a mi trabajo. ¿Por qué estás en los últimos años? ¿Quién dijo eso? Yo digo que no me van a quedar tantísimos años y quiero disfrutarlos haciendo mi programa, ¿me entiendes? Haciendo mis cosas, la televisión es el amor de mi vida. Y ya no estoy, pues hija, para estar con estas peleitas baratas. No, 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 ya. Que se queden con el premio, no me interesa. Pero como quien dice, Ferca no va a ser tu mejor amiga. Para mí no existe ni Ferca, ni Yawi, ni ninguno de los Tim Hielo. Para mí ya fueron parte de mi historia. ¿Los odias? No, yo no sé odiar. Yo les mando bendiciones, que Dios los bendiga, que les vaya espectacular, pero bien lejos de mi vida. A mucha distancia. O sea, por hipócritas. Sí, porque para mí yo siento que esa falsedad no conduce a nada. Y bueno, yo vi, por otro lado, mi querida, que estaban sacando lo peor de mí. Sí, porque Ferca dijo que por qué la meten, que qué fregados la meten a ella en los problemas o en que tú te hayas salido, que tú y ella se llevan increíble, que son muy amigas. Mira, Natalia lo dijo. Natalia dijo claramente las trampas que nos habían hecho, cómo me escondían la comida, etcétera, etcétera. ¿Y desde cuándo eres tú tan débil que te importe? Al contrario, soy lo suficientemente fuerte para mandar a todo el mundo a... ¿Me entiendes? Si fuera débil me quedaría como ahí, como una tontita esperando. No, ya no. Yo tengo miles de cosas que hacer, yo tengo una trayectoria. Yo he logrado muchas cosas en mi vida, pero hay que saber escoger las peleas. Pero quiero entender por qué dices que no andarías con Yahweh y que no quieres tener otro amor en tu vida. ¿Por qué? Porque no me interesa. Primero, Yahweh podía ser mi hijo. Y segundo, Yahweh no es una persona que estaría ni remotamente dentro de... Pero está guapo, está sexy. Bueno, allá tú que lo ves sexy. Yo, para mí, la verdad no lo es y no me interesa. ¿Tú lo ves asqueroso? No, yo no lo veo asqueroso. Yo no lo veo asqueroso. Simplemente no está en mis planes, ¿me entiendes? Estar con ninguna persona joven. No me interesa. Joven y mala o persona para mí, no. Pero sí te dan ganas todavía de tener a alguien en tu cama aparte de a los perros. Bueno, si me dan ganas de tener a alguien en mi cama aparte de los perros, es algo que puedo conseguir sin tener ningún tipo de relación, querida. Ándale. O sea, nada más cuchiplanchar por sexo y ya. Ni tonta que fuera. Yo ya no quiero ningún compromiso, salvo, salvo que sea una persona que a mí me aporte, salvo que sea una persona que me haga sentir que tengo a alguien que me respalde, que me cuide y que me proteja. Si no, ¿para qué? Pero oye, pero después de Cristian Juárez, ni modo que vas a andar con un viejito. A ver, la edad está en el espíritu y hay hombres mayores. Mi padre tenía 86 años y era un tipo súper atractivo, encantador, con una energía maravillosa. Cristian fue una experiencia que tuve en mi vida, una relación a la cual yo solo recuerdo los momentos buenos, pero fue parte de mi pasado en un momento de... Ya no quiere repetir plato joven. No, ya no, jamás volvería a estar con alguien joven, no, eso sí que no. Jamás, ok. Jamás, descartado de mi vida. Descartado, descartado, descartado. Sí. Oye, ¿y vas a volver a entrar a otro reality después de Masterchef? Mira, en este momento estoy viendo las historias de Laura, que es un proyecto que tengo que va a estar espectacular. Son dramatizaciones, entrevistas a personas que fueron parte de una historia, ya sea de mi programa o ya sea de famosos escándalos, historias que voy a dramatizar, como te digo, y entrevistar. Laurita, nos queda un minuto, nada más te quería decir, si te ganó la demanda Gabriel Soto e Irina Baeva, o no te la ganaron. No, no, a mí nadie me ha ganado nada. A mí no me han notificado nada. Y no les diste dinero. Yo no les he dado nada y este sistema ya para mí está cerrado. Ok, perfecto. Bueno, pues es una tristeza para mí anunciar lo que ya todos sabemos, que Laura Bozzo se retiró de Masterchef porque nunca te había visto retirarte, pero bueno, vienen proyectos increíbles. Te amo mucho. ¿Cuándo vienes al programa y te quedas todo el programa? Bueno, pues pronto, la próxima semana prometo que, no, en julio ya estoy en Ciudad de México, que tengo varios compromisos que cumplir. Entre ellos el mío, ¿eh? Entre ellos el tuyo y probablemente el de Azteca. Te quiero mucho, mi amor, te quiero mucho. Los amo, los amo. Ve esos al santo de tu marido, ve esos al santo de tu marido. Claro que sí. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, pues resulta que Ángel Aguilar, ayer a la revista ¿Quién? le dio una pequeña entrevista que la verdad no dice nada. Dice que ya no le gusta hablar de su vida privada, igual que sus papás que nunca han hablado de su vida privada. Pues sí, vamos a oír lo que dice Ángel, una entrevista de la revista ¿Quién? Me cases, reina, todavía, por favor. Luego me caso. Es que ¿sabes qué? Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, yo busco tener cualidades como artista, como persona y como ser humano y las relaciones son consecuencia de ello. A mí me encanta ser una gran mujer y eso me lo ha enseñado mi mamá, sigo aprendiendo cómo serla, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me ha dado mucho ejemplo de cómo ser empresaria, cómo ser cantante, cómo ser compositora, cómo estar derecha en tu palabra, en tu trabajo, en lo que estás haciendo, sentirte orgullosa. Yo no busco consejos de relación porque siento que es una consecuencia de hacer las cosas bien y ojalá que en este caso eso es lo que estamos haciendo. Pues sí, dice que todavía no la anden casando, por favor. Por otro lado, en la revista TV Notas salió de que ya se habían peleado. Que ya se habían peleado, dice TV Notas, pero también en quién dice que pues lo que quiere ella es ser muy discreta porque sus papás llevan 27 años y solamente donde se les ve juntos es en las alfombras rojas y eso ni en las alfombras rojas. Bueno, pero nunca ha habido un escándalo de Pepe Aguilar con otra mujer, el único escándalo que hubo fue con su, lo que pasó con su hijo que es un primogénito que no se crió con él. En los Estados Unidos que la acusaron de tráfico. Pero bueno, pero eso lo hizo él, pero de que esté, que alguien diga vimos a Pepe Aguilar con otra mujer, yo nunca lo he oído. No, jamás, pero hay algo interesante de las fotografías donde pareciera que la estaban maquillando en Roma. Hay una donde tiene un tatuaje, Ángela, que parece que es como con las iniciales de Cristian Nodal o estoy mal. Sí, C.N. dice. ¿Cómo? Entonces... Cristian Nodal. No, pero una cosa es de que te tatúes y otra cosa es que lo ames y otra cosa es que te cases. Como dijo, no me anden casando todavía. Eso no quiere decir que nunca se va a casar. Oye, pero sí se van a casar, ojalá. ¿Qué pasó con yo? Hablando del hijo de Pepe Aguilar. Pues resulta que Justin Timberlake tiene que ir a comparecer a un tribunal de Nueva York porque lo detuvieron en estado de ebriedad conduciendo su auto. No te creo. Bueno, pero no es la primera vez. Ya se había portado. Sí, ya se había portado bonito. Y luego como que ya volvió a... Pues es que están chamacos y se echan su copa y de Estados Unidos te echas una copa y... Y si eres mexicano, yo tengo un amigo de que lo agarraron, un mexicano, este, que manejando con copas y le quitaron su visa de Estados Unidos y eso fue hace como ocho años. Claro. Y no hay manera. Creo que diez años tiene que pasar para que te vuelvan a dar la visa. Si es que... No, por eso mejor. Mejor por eso. No tomen. Oye, pues quiero decirles que Shakira fue captada visitando a su papá que está... El señor William Evarack está desde el 2 de junio en el hospital, al parecer porque lo habían hospitalizado por una neumonía. Eso es lo que se dijo, no es de que... Y ella fue con sus dos hermanos de quienes no se sabe bien qué hace, se supone que son... Ahora, el señor tiene 92 años. Por eso no ha salido, porque ya pues estamos a 10 y qué... 18. 18 de junio, ya lleva dos semanas. Es que lo malo del hospital es que te curan de una cosa y te entra una bacteria y es peor. Esas bacterias son terribles y con los 92 años, pues ojalá que salga pronto. Pero, pues así es la vida, ¿verdad? Quienes están celebrando es Cristiano Ronaldo. Cristiano le celebró el 14 aniversario de su hijo Cristiano Junior. Sí, pero Georgina se lo celebró porque Cristiano Ronaldo estaba en lo de la copa. Entonces, él no pudo estar presente. Pero fíjate que Georgina, por eso él ama... Oye, pero que gran pareja, que gran mujer... Ella siempre se queda con los niños mientras él viaja por todo el mundo. Y ni lo cela, ni es tóxica, ni... ¿Cuántos es amigo? Le celebra... Nada, ella está... Volvemos a lo mismo. Mira, decía la doña, si quieres separarte de alguien, búscale. Y Georgina nunca le busca. Nunca. No, lo deja que se haga y que haga y que... Y ella mientras cría a los niños... Y se va de shopping a gastar los millones en buitón y... Pero que ella también gana, ¿eh? Bueno, también, pero... Una fortuna. Pero no, comparado con lo de ella. No. Oigan, ¿pero qué creen? Que Adrián Dimonte dice que por primera vez en su vida, ahora sí se quiere casar. Ahora sí se quiere... Y quiere tener hijos. Pues él me había dicho que se moría por una hija desde que estaba con... Con su esposa, con Sandrichel. Y con Sandrichel se casó. Pero bueno, que ahora sí se quiere casar por todas las leyes. Vamos a ver. Quiero todo. Quiero todo. Quiero la boda de sueños. Quiero niños. Quiero... Sí, o sea, es la primera vez que me enamoro. Es bonito ser cursi, ¿no? Y me afloran todos esos sentimientos y estas cosas. Y estoy descubriendo como niño chiquito. ¡Wow! Quiero ser romántico, quiero ser dulce. Quiero... O sea, me inspira a todas esas cosas. Soy una mujer maravillosa y estoy muy contento. He sanado, he aceptado. Creo que el aceptar tu situación, el aceptar que simplemente sí debí haber hecho esto. Debí haber terminado... Los debías y los debí, los dejé atrás. Simplemente me enfoco en mi presente. En mi futuro es lo único que puedo cambiar, es lo único que tengo en mis manos, mi presente. Pero fíjate cómo sigue siendo una cosa, lo que sigue y no cambia en el mundo. En tres días Adrián Dimonte se encontró a una joven que él dice que es de muy buena familia, que ya algún día pusimos cómo se llama en redes, guapa, rica, muy guapa. En tres días se la encontró y ya se quiere casar con ella y ella, obviamente, a pesar de todo el escándalo, se quiere casar con él. Y Sandra Itzel, que está preciosa. Sí, déjate que aunque ya no llore por Adrián, pero nadie se le acerca. Porque la mujer tiene ese, digamos que esa cosa humana de que tiene que vivir un duelo como... No, no, es que no tiene pretendientes que se le acerquen. Porque no permite ella, ¿no? A lo mejor se está dando chance a vivir su duelo. No sé, no sé. No es tan fácil que un cuate, después de todo el escándalo que hubo, se te acerque como mujer. Pero no es tan fácil tampoco que la mujer acepte que luego, luego, terminando una relación, empiece otra. O sea, también la mujer que termina una relación se da más chance que el hombre. ¿Quién sabe? Pregúntale a Cristian Castro. No, porque Cristian encuentra todos los días y las otras no encuentran. ¿O quién sabe? No, no encuentran. Por eso te digo que como dicen, una mujer lo único ya que necesita, el único requisito que le pide a un hombre es que tenga pulso, que respire. Que tenga INE y pulso. Que tenga INE. No, sí, que sea mayor de edad. Ah. Oye, y hablando de Cristian, ¿viste que subió una foto el Coque Muñiz? Una foto el Coque Muñiz con Axel, su hijo, que están con Verónica Castro y Cristian Castro, estaban en Acapulco. Ah, sí. Y todo el mundo comentó la fotografía porque estaban muy felices. O sea, es que Cristian, digo, perdón, el Coque Muñiz es muy amigo de Verónica Castro y Tatiana también es muy amiga de Verónica Castro. Porque Verónica Castro es madrina de bautizo de Casandra. Pero se llevan mucho, ¿no? Sí, 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 se hablan. Y la felicidad, felicidad, felicidad. Pero, por ejemplo, Tatiana se va a visitar a Acapulco. Sí, cuando tiene gira o cuando están cerca de allá. ¿Y qué dice Tatiana? ¿Que va a volver al medio artístico Vero o no? Es que, ¿sabes qué? Vero misma lo ha dicho. Que sigue muy amolada de la columna. O sea, Vero camina poco, se traslada en sillas, ruedas. No te creo. Claro. En silla de ruedas. En silla de ruedas se traslada. No puede ser. Porque lo del elefante de Big Brother hace 20 años. ¿O cuánto fue? 20 años. 20 años. La dejó súper amolada. No, pero después de eso hizo mil cosas. Hizo la obra aplauso. Pero después de cuánto divina. Que me fascinó. Yo no puedo entender cómo es que acabó tan pronto. Pero fue maravilloso. Pero sí, sí, sí. Poco hace. Ah, pues con la misma Laura Boso que entrevistamos hace rato. Este, ya ves que también se fue de antro a Acapulco con Laura Boso. Verónica. Verónica. Entonces, no te puedes ir de antro si andas en silla de ruedas. No, bueno, pero estaba sentadita. O sea, tampoco que se estaba bailando. Yo no creo que andas en silla de ruedas. Pero bueno. ¿Sí? Sí te lo prometo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues quiero que le preguntes a ver si es cierto. Este... Oye, y hablando de enfermedades, Ortiz de Pinedo le cancelaron el trasplante de pulmón que ya tenían previsto. O sea, ya tenían el pulmón. Ya tenían el pulmón para... Y el día de mi corazón. ...para Ortiz de Pinedo. Vamos a escuchar. Ya estaba a punto de recibirlo. Pero descubrieron un problema que tenía yo hepático, o sea, en la sangre. Y tuvieron que parar todo. Paren las máquinas, que no hay un peligro ahí. Si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir. Entonces, lo que los médicos ahora me han hecho es... Pues sí, en la sangre, en el hígado, en todo, las quimioterapias que le dieron cuando tenía cáncer, lo afectaron. Y no pudo recibir el trasplante. Gracias, Emilio Morales. ¿Por qué nos vamos? Que se mejore rápido, Ortiz de Pinedo. ¿Falta un bloque? No, no, no. Ah, sí, ¿falta un bloque? Ah, claro, se me olvidó. No se vayan, porque tenemos... Todas las videntes vienen hoy. Ya volvemos. Bueno, pues, ¿qué creen? Por primera vez en la historia va a haber un encuentro espiritual en Galería Plaza de las Estrellas este sábado 22 de junio de 4 a 7 de la noche. Y para hablarnos de esto, está con nosotros, y empiezo de izquierda a derecha, mi querida Padme Vidente, ¿cómo estás? Ay, nada más esté feliz, contenta y bendecida de estar en tu programa, mi querida Shani. Que nos va a hablar, que nos va a leer las cartas también de algunas cosas. Ariadna Tapia, la angelóloga, ¿cómo estás? Hola, preciosa. Hola, preciosa. Feliz de estar en tu programa, en tu espacio, y muy honrada de que nos permitas anunciar este evento el próximo 22 de junio. Y Eduardo Narváez, que es precisamente el public relacionista de la Plaza Galería de las Estrellas. Todo el mundo que hemos ido a la Plaza Galería de las Estrellas, lo amamos con locura. Y entonces, este sábado 22 de junio de 4 a 7, ¿qué quiere decir que va a ser el primer encuentro espiritual? Gracias, Shani, antes que por el espacio. Y sí, es el primer encuentro espiritual. O sea, todos van a restar, ¿o qué? Los tres, no es conferencia, es una charla, son rituales. Y así como los 90 de Pop Tour, pues también unimos a tres. También los espirituales los unimos. Pero tres personalidades diferentes, un Carlos Trejo, el Casa Fantasmas, un Casa Fantasmas, Padme Vidente, la Vidente, Ariadna Angelóloga. Entonces, pues, para público, para todos, y cada quien desde su punto de vista, pues van a hablar acerca de una noche muy especial, que es la noche de San Juan, que es el lunes 24, pero la vamos a ver. O sea, dos días después. Dos días antes. ¿Por qué es especial la noche de San Juan? ¿Qué día es la noche de San Juan? Es el 24 de junio, efectivamente. Pero ustedes van a estar el 22, o sea, es dos días después. Dos días antes, sí. ¿Cómo? Si ustedes están el 22 y el 24 es... Ellos van a estar dos días antes. Entonces, nos vamos a preparar. Ustedes dos días antes, pero la noche de San Juan es dos días después. Exactamente. ¿Pero por qué es especial esa noche? Pues, de hecho, la noche de San Juan empieza a gestarse desde la madrugada del domingo 23 a lunes 24, desde tiempos inmemoriales. ¿Pero qué se celebra? Se celebra el cumpleaños de San Juan el Bautista, por el lado, digamos, católico, pero también desde el lado pagano es la fiesta de Lita, que es una fiesta donde se quema todo lo viejo, se queman los muebles, la ropa que tú ya no quieres, esa es la tradición, y entonces se dan saltos a la fogata para limpiarte de toda la brujería. ¿O sea, hay que saltar al fuego? No, si tienen la oportunidad, sí, pero nosotros no vamos a salir. No salten al fuego. No, no salten al fuego. Finalmente, esta ceremonia se trata a lo largo del fuego. Se trata, literalmente, de poder consagrarnos en una energía. El fuego lo que siempre hace a nivel energético es quemar toda la tristeza, quemar todo lo negativo, quemar todo aquello que ya no queremos en nuestra vida. Entonces, imagínate... Como quemar las cartas y los caireles y los fotos. También, exactamente, todo. Ahí, si tú quieres al marido, pues nos lo avientas también con todo y su nombre. No, no, no. Con todo y su nombre y ahí que se queme. No, 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 ¿cómo querés? Sobre todo, sobre todo, que parte del evento principal es nuestro desarrollo espiritual. Somos mente, cuerpo y espíritu y la mente le ejercitamos el cuerpo, pero el desarrollo espiritual, pues casi no, como que lo dejamos para otro día o como que no le hacemos caso a ese desarrollo. Y precisamente con esos gurús, con su experiencia, pues nos van a ayudar un poco a la parte de inteligencia emocional. ¿Y la gente va a llegar el 22 a la plaza? El 22 en el Salón Universo. Vamos a inaugurar un salón que se llama Salón Universo y ahí va a ser... ¿Y pagan ahí cuánto? Es una cuota de recuperación. Son 250 pesos. ¿Por la entrada nada más? Sí, pues digo, por todo el evento. ¿Por qué ibas a vivir la experiencia? Es tu entrada, pero también es vivir la experiencia de los rituales con nosotros. Es por todo. Así es, por las tres horas. Y dentro de ello también es importante decirles que tenemos cupo limitado, por lo que no vamos a recibir como a mil, dos mil personas, porque lo que queremos es que también ellos vivan la experiencia directamente con nosotros, que a los tres nos avala más de 30 años de experiencia dedicados completamente a ellos. A ver, tú que eres maga, ¿por qué estás lastimada? ¿Qué no se supone que tú tenías que haber visto que te ibas a dar en la torre? Definitivamente lo acabas de decir como el 90% de las personas que dicen, si tú estás viendo que te va a pasar esto, ¿por qué no lo evita? Porque tú como un ser espiritual sabes en qué momento tienes que aprender también a ponerte un freno. Y nuestra vida también es muy acelerada y sabemos que si a veces el cosmos no nos dice, quédate quieto de esa manera. Y no le hacemos caso. No le hacemos caso. Entonces te mandan de otra manera decirte, oiga, bájale. Te le dijo. Sabes también que viene algo importante que dentro de ello, que viví unas experiencias y sigo viviendo dentro de ella. Una es que yo soy una mujer dadora y en esta parte me ha tocado recibir. Y recibir en estos 26 años de casada, que lo volvería a elegir en otra vida, que le ha tocado vestirme, maquillarme, como ahorita vengo. ¿Él te maquilló? Sí. ¿Cómo ves? Es que ella tiene dañada la manita. Tiene la manita. No, pero cualquier marido te maquilla. Ni te va a arreglar, ni te va a hacer. Entonces en esta parte yo creo que de los 26 años de compartir, también mágicamente es decirte, oye, ¿pero en dónde metiste la mano que te embarraste? Pues igual que al productor Nicandro, en el mismo lugar también me tocó, en la Cuamoto. Entonces yo milagrosamente aquí estoy. Es verdad que allá en Cozumel no hay ni baba que te pongan, Shanik. Yo tuve que viajar directamente a Chetumal. Un saludo a mi doctor que me trató, no sabes... ¿Pero qué tienes en la mano? Me la destrocé toda. Se partió en cinco. ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar bien? Obviamente dentro de ello... Lo bueno es que eres derecha, ¿no? Sí, no, soy derecha, pero obviamente tu lado izquierdo te va a hablar en esta parte de tu lado femenino, de tu parte intuitiva, de tu parte inconsciente. Y pues en esta parte, si tú te das cuenta, es el lado que más utilizo, porque ese es el lado de la magia, el lado intuitivo. Entonces, pues también ahí seguimos haciendo magia. Pues para no lastimarte tu manita, mejor que Ariadna nos eche las ganas, porque el próximo martes este programa de Shanik cumple 20 años. ¡Wow! ¡Bravo! Tenemos que venir a esa celebración. ¿Qué quieres que preguntemos? Pues tú, lo que las cartas les quieran decir. Mira, radio y en YouTube. Yo vine hace unos meses y yo le dije a Shanik que iba a tener un ascenso, que iba a tener una buena noticia. No hemos tenido ascenso, ¿eh? Y pronto tendremos. Pero mira... Pero estamos felices, aunque no haya ascenso, de tener chamba. Pero vas a ver, pero espérate tantito. ¿Cómo le va a Shanik? Primero que nada, en estos 20 años, ¿sí? Eres una mujer altamente reconocida. A ti te puedo decir que te reconocen incluso ya en cuestión de espectáculos a nivel mundial. Mira, mira, aquí está la carta de la reina femenina. Estás en un momento donde te hace falta como centrar o aterrizar algunas cosas, pero te voy a decir algo. Eres una mujer que eligió venir a crecer con base a las pruebas personales. Aquí está. Pero te vas a ver coronada en el éxito y muy pronto vamos a verte en un proyecto muy exitoso donde te va a ir muy bien, incluso hasta en la parte económica. Es muy bien. Te va a ir maravillosamente bien a nivel dinero. ¿Qué es muy bien? ¿Ganar? Te vas a quedar entre las finalistas. Sí, pero tienes que ser muy calca. Pobre y conste en el acta. ¿A que conste en el acta? Pero mira, escucha esto. Aquí vas a tener guerra, ¿ok? Siempre hay guerra, ¿no? Es muy importante que en ese lugar tu cabecita esté muy objetiva porque te van a querer hacer la guerra. Porque tú no tienes pelos en la lengua, tú dices las cosas tal como son. O sea, ¿qué tendría que hacer? Utilizar. Primero observa. Observa, Shani. Tú, tú tienes una experiencia tremenda. Has entrevistado prácticamente a todo el mundo. Habló de mi opinión yo. Entonces, yo creo sinceramente que te va a ir maravillosamente bien. Y ten mucho cuidado. Bueno, si no, si no, este, quedo en las finalistas. Si es que entro a algún proyecto y no quedo en las finalistas. Entonces, te vamos a cobrar una multa. ¿De cuánto? Bueno, de cinco mil pesos. Ah, yo dije que invita a los cafés. Sí, los cafés. A ver, y Padme, ¿qué dice? A mí, ¿qué me dice? Fíjate que yo abro, abres tú con un contrato. Esta es la carta de los contratos, de las iniciaciones, en donde aquí nos dice que tú vas a poder lograr el éxito y el encumbramiento dentro de ello. Vea, ¿qué dice? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el éxito? Pero, ¿cuál va a ser tu éxito dentro de ello? Que vas a poder destacar dentro de lo que tú vas a saber hacer. Aquí es algo bien importante. Tú conoces en esta situación que eres una mujer exageradamente intuitiva. Y te lo firmo. Tú puedes soñar e incluso presentir las cosas. Pero ahorita lo tienes dormido. No, mi cielo, a despertarlo. Porque si tú quieres empezar a trabajar dentro de ello y te lo firmo, tienes que empezar a trabajarle en esa parte intuitiva que eres. Algo que viene importante que sí te quiero decir. No te puedes quedar sin falta de ideas y sin estar pensando. Si tú haces eso y llegas con una estrategia, eso te va a dar en la torre. A ver, nos queda un minuto. Vuelvan a anunciar qué es lo que va a pasar este sábado. Plaza Galerías de las Estrellas, Salón Universum, de 4 a 7 de la noche, Noche de San Juan, Noche Mágica. Pueden ustedes adquirir sus boletos directamente en la Plaza de las Estrellas, segundo piso. Afuera del pasaje esotérico está la persona que vende los boletos. O también pueden entrar a la página de Facebook de Plaza Galerías y ahí, vía electrónica, pueden encontrar sus boletos. Bueno, imitado, por favor, así es que... Ellas son la gran vidente, Paz, evidente, la gran Ariadna Tapia, la gran angelóloga Eduardo Narváez, que salió un momentito porque... Le daba la tos. Le ganaba la tos. Gracias, Emilio Morales. Gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. No se les olvide, es este sábado 22 de 4 a 7. Ahí los vemos. Hasta mañana. ¡Te amamos, Soli! ¡Gracias!